que onda amigos en este vídeo vamos a ver cómo volver a tapizar este volante en piel el cochecito ya lo compré así venía muy maltratada lo único que hice fue quitársela como podemos ver estos canales que tiene aquí marcados son para hacer las costuras la unión de las costuras si no tiene estos canales la costura queda como chipote y estas costuras hace que la que el tejido pues se entierre aquí y quede el volante al ras cuando se una tela con la otra o la piel en este caso pues bueno quiero que lo vean cómo está y cómo lo vamos a dejar hace un ratito más este volante es de la versión pues más equipada del Mazda viene originalmente en piel la piel ya se maltrató y pues vamos a desarmarlo para desarmarlo debe de tener aquí en la parte de atrás un taponcito ahí entran unos un dado de 10 milímetros y vamos a retirar pues todo el volante se tiene que desconectar la batería primero que nada porque como es de aire barco bolsa de aire pues corremos el riesgo de que llegue a explotar porque detecta pues una manipulación por ahí entonces para asegurar todo hay que desconectar el polo positivo de la batería y proceder a quitar el volante ahorita los veo en la mesa de banco para que vean ya cómo está el volante cuídense bueno ya retiró el volante del vehículo lo que tenemos que hacer es emplayarlo todo un playo precisamente lo vamos a emplayar y encima del playo vamos a colocar lo que es las tiras de masking es un masking grueso que tengo para abarcar más rápido toda la superficie del volante esto se tiene que hacer de esta forma porque el playo al momento que yo corte en medio del volante donde van a ir las costuras para sacar la plantilla nos va a permitir desmoldar no si hubiera tenido únicamente el masking pues no se puede ni despegar ahorita vamos a ver cómo se hace pues todo el forrado completo así es como debe de quedar ya todo forrado con el masking y abajo el playo ya marqué lo que son las uniones de las telas donde se van a hacer los cortes para sacar las plantillas y poder ocultar perfectamente toda la piel en los bordes porque aquí lleva algunos botones pues bueno ahora sí lo que voy a hacer es cortar exactamente donde están las líneas todo marcado para poder sacar las plantillas y ya poder cortar la piel y coserla bueno una vez que ya tenemos todo recortado recuerden seguimos la línea toda la línea que se marcó desde un inicio ahora no se empezará a despegar todo siguiendo la línea con una navajita hay que ir cortando para ir sacando todo el molde por la que lo tenga afuera lo vemos ya hemos retirado las plantillas ya las desmonte hay que empezar a quitar todo esto para poder marcar las ya en la piel y es el molde como pueden ver tienen la forma tienen la forma tienen la forma de cómo deben de ir ahora les vamos a pasar en la piel para cortar la piel y empezar a forrar una vez que ya tenemos todos los cachitos por fuera cortamos todo lo que es la piel y la vamos a unir con grapas para poder hacer las costuras internas y estas son las que van visibles los que van por dentro bueno ya que cosimos todo un extremo aquí era donde estaban las grapas las sustituimos por el hilo e hicimos un borde en todo lo vamos a hacer del otro mismo lado igual como les comento le vamos a dar en todo el borde este borde nos va a servir para poder unir con hilo y aguja al momento de instalarlo en el volante como vemos aquí no tiene nada no está uniendo nada esta costura lo que va a hacer es unir este lado con el otro ahora que terminemos les voy a enseñar cómo queda recuerden hacerlo en todo el borde con una velocidad muy moderada para que la máquina no les gane y puedan hacer bien el encaje de todo el lado ok ya una vez que tenemos todo cosido podemos ver las líneas que hicimos hace un rato vamos a empezar a pegar porque se pegan los bordes que tienen curvaturas precisamente para que nos facilite el momento de coser y vaya agarrando la forma de este volante esta parte es tela no he conseguido la piel perforada pero esta parte si es piel está así de hecho que se puede ver aquí aquí se ve del y piel el diseño se ve muy deportivo muy bonito igual algo muy importante que se tiene que tomar en cuenta es esto las costuras que tenemos uniendo la tela con la piel deben ir en este canal este canal para eso es precisamente para que no quede o que se note en el tacto este especie de bulto cuando se incrusta y queda licitó él es el volante y queda muy bien el diseño recuerden hay que utilizar si el resto el 5000 transparente o algún otro registro que sea de contacto yo utilizo transparente para evitar tener el manchadero miren cómo debe quedar esto aquí van los controladores del volante del audio entonces no me interesa que quede así porque todo esto se va a ocultar pero si quiero que empiece a agarrar lo que es la curvatura el volante para evitar la costura ahorita que vamos a hacer y pues nos quede muy bien y sin arrugas con el puro pegamento debe de embonar al 100 vean cómo se unen las dos partes es la ventaja de hacer la plantilla que queda exacta de las dos lados de los dos lados es lo que es lo mismo quedan exactos es la ventaja de esta plantilla recuerden cada vez que peguen en bon en las dos partes para que quede pues bueno de buena calidad esta funda ok ya vamos a empezar a coser muy importante debe estar el volante puesto para que pues se nos facilite un poco más vamos a iniciar desde los puntos ocultos que son desde aquí uniendo con la parte de atrás uniendo con la parte de atrás sale ok amigos les recomiendo que vamos a vamos a ir pegando todo el forro para que la unión no se talle perfectamente mire para que nos quede exactamente al ras la forma de hacer es ponerle igual a toda esta parte de adentro le vamos a poner esto el 5000 el transparente y lo vamos a ir pegando esta parte todavía no le pegado se ve y aquí se ve como ya la pegue ya se ve todo totalmente amaldadito aquí pues bueno lo vamos a hacer en todo el volante para que las costuras sean más fáciles de cerrar y nos quede en estupendo estado así es como queda todavía no lo hemos cosido acuerdas que va únicamente pegado la costura lo que va a hacer es unir más a la piel y ya darle el toque final pero en realidad está pues muy muy bien hecho este volante vean las curvaturas y todavía no se ve armado todavía falta eso pero en realidad nos quedó muy 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 bien vamos a coserlo ya estamos cosiendo quiero enseñarles cómo va la costura es uno y un espacio en ambos lados miren vamos a ver aquí aquí donde está mi hilo que baja la siguiente costura la voy a dejar pasar y me voy a la segunda de la segunda una vez que salga el hilo es difícil con el celular y grabar pero bueno en la parte de abajo está igual dejamos pasar una costura miren vean siempre hay espacio de una costura de arriba y de abajo igual de abajo vean de abajo este es el espacio sube dejo pasar un espacio y bajo es un hilo y un hilo hay que dejar pasar un hilo es el diseño que es el giradar pero pues bueno este es creo que es muy deportivo y se ve muy bien voy a continuar y ahorita se los enseño ya que esté todo cocido pues bueno así es como queda ya armado totalmente ya nada más hay que limpiarle para quitarle todas estas gomitas con puro alcohol para que quede estupendamente bien y pues bueno si les gustó suscríbanse a mi canal y también yo vendo este tipo de pues de fundas no como pueden ver no tiene ningún tipo de arruga quedó estupendamente cuídense muchachos bye